Ahorro increíble de locura, Enderco Center Motorgas Chincha, llegó la super promoción dos mil quince, con el gran Derco Show de verano, por la compra de tu moderno Suzuki Inuk Alto, o el Suzuki Inuk Celerio, llévate completamente gratis, tu equipo de gas GLP, de quinta generación, así es, Enderco Center Motorgas, Te la regalamos por la compra de tu moderno Suzuki Inuk Alto, o Inuk Celerio, ahora si, máxima potencia y mayor ahorro de combustible, con el Derco Show verano, porque confiamos en ti, y creemos que puedes confiar en nosotros, amigo del volante, pasa la voz, ahora el auto propio, sale con el equipo GLP de quinta generación incluido, además, contamos con el moderno taller, mejor plan de financiamiento, y una gran variedad BBI, vehículos, autos, minivan, camiones, y lo más importante, somos la empresa pionera en instalación a gas GLP, y GNV, tú nos conoces, y sabes que puedes confiar en nosotros, ubícanos en Panamericana Sur, kilómetro ciento noventa y nueve, al costado del restaurante El Regional, Derco Show de verano, Enderco Center, Motorgas Chincha, financia y garantiza, Derco.